A ver, yo quería hablar con Silvia O. A ver, Silvia, su trabajo como cantante empezó apenas este año o lleva ya bastante tiempo trabajando en esto de la música? No, llevo ya 10 años. ¿10 años? En el colegio empecé, luego fue en la universidad. Hace 7 años estuve con un grupo que se llamó Código. Con eso duré un disco inclusive también, un disco que se llamó Proyecto Latino. Luego terminé Diseño Gráfico y hace 3 años le doy una canción Melancolía y ahorita es. Bueno, Silvia, al hacer este disco, ¿qué está proponiendo de distinto de nuevo a la generación suya? Bueno, yo creo que lo importante va a ser en concierto la mezcla de la parte de diseño con la parte de música. Quiero hacer un proyecto audiovisual donde las dos cosas estén mezcladas y donde uno no solamente oiga algo rico, sino que también vea una cosa muy interesante. Estupendo. ¿Podemos oír una canción? ¿Podemos oírla cantar? Claro. ¿Sí? Un aplauso para Silvia O. Invitada hoy en Sábado Felices. ¡Gracias! Cuando me dicen que estaré mal, ¿cómo explicarle que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienes que hablar de ti? ¿Cómo decirle que te quiero olvidar? todo me recuerda a ti, tus sombras siguen aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y a cantar, que de amor nací muere, que es fácil olvidar, por eso quise refugiarme en él, te lo entiendo con los ojos y te siento en su piel, todo me recuerda a ti. Tu sombras siguen aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Tu sombras siguen aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré, jamás te perdonaré, que no pueda lanzarte de mí, jamás te perdonaré, que no pueda volver a salir. Tu sombras siguen aquí, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Cada paso que doy, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. ¡Qué bravo!